hola mi gente hoy prepararemos crepes de pollo batimos 2 huevos media taza de harina todo uso una cucharadita de azúcar moreno o blanca si lo prefieres un cuarto de taza de leche y dos cucharaditas de aceite de oliva y una pizca de sal aceite en spray humectamos solo una vez para toda la preparación dejamos reposar por 20 minutos y volvemos a remover así quitaremos todos los grumos que tanta batalla nos hacen pasar calentamos la sartén y aquí ponemos miren solo un chorrito y lo paseamos por todo el fondo hasta taparlo por completo esta sartén tiene 20 centímetros miren finamente delgada está está esta crepes así la necesitamos por aquí vamos a ir preparando una bechamel ya ustedes saben cómo la preparamos a mí particularmente me encanta hacer este tipo de preparación con esta crema con esta salsa bechamel usted si no desea hacerlo ok no pasa nada utilizaremos otro mecanismo como pasta de tomate y así por aquí tenemos una libra y cuarto de pollo aproximadamente unos 600 gramos más o menos posiblemente unos 600 gramos incorporamos un chorrito de leche a la licuadora como ven no trituramos toda la masa solo tres cuarta parte de ella una pizca de pimienta aquí va no puede estar demasiado húmeda y nuestra pasta debe estar totalmente homogénea ahí está ahí la tenemos perfecta está ahora vamos a incorporar estos trocitos para encontrarnos con ellos van a ser muy agradable de veras que preparan este plato ustedes no se van a arrepentir de verdad que me van a llamar y me van a dar las gracias por qué no hay otro igual ponemos un poquito de maíz dulce muy rico menos de media lata unos 150 gramos por ahí removemos y aquí tenemos nuestros discos miren ahí miren sumamente suave este tipo de crepes también se hacen dulces ahora lo vamos a preparar con pollo pero luego lo vamos a preparar con otro tipo de recetas dulce que a usted le va a encantar pero por hoy vamos a saborear esta que es única en su clase si desea le puede poner también vegetales siempre insisto no si usted no lo ve en nuestra receta o lo hemos olvidado lo que sea simplemente incorpórelo a su gusto nuestro canal solamente es un referente para que usted pues termine de perfeccionar sus platos y bueno pueda incluso comentar los puede no estar de acuerdo conmigo y es válido pero este tu referente este es tu referente de cocina de coelis miren aquí lo estamos haciendo tomamos dos cucharaditas por cada uno y lo ponemos así tanto como un sobrecito o lo envolvemos así larguito los nos ayudamos de un palillo miren cómo están fantástico he preparado un sinnúmeros de recetas tanto para nuestro canal como para nuestra casa o como para invitados pero les puedo contar que está posiblemente se lleve el premio miren acá una pizca de queso palmesano opcional totalmente y aquí lo tenemos mire uno en la de la sartén lo llevamos a la estufa y este cuadradito lo llevamos al horno y es tan espectacular miren lo hay excelente super así que creo que hemos pasado la prueba y vamos a ver qué nos dice este comensal que no quiso quedarse sin probarlo vamos a ver pasamos la prueba dios le bendiga mi gente bye